Hoy voy a aprovechar esta oportunidad ya que estamos todavía en el mes de octubre. Octubre es el mes de concienciación sobre la prevención de cáncer de seno, cáncer de mama. Y hay muchas mujeres atravesando por esta situación de salud donde sabemos que todas con la mejor actitud logran pasar cada una de las diferentes etapas. Pero hay algo que a muchas les mantiene un poquito preocupada, es el aspecto físico, donde sabemos que muchas de ellas pierden el cabello, otras pues lógicamente ya pierden ese deseo de maquillarse. Y lógicamente pues yo tengo que decirles que el maquillaje es una herramienta vital que tenemos para subirnos el ánimo, para cambiar esa actitud de lo que vemos frente al espejo. Así que es importante que pongas de tu parte y que simplemente pues adaptes lo que te gusta dentro del maquillaje, no solamente para lucir bien, sino también para que los que te rodean te vean bien. Y sobre todo un punto bien importante es que hay unos puntos que nos pueden ayudar dentro de lo que es el uso del maquillaje a lucir mucho mejor y es muy fácil de hacer. Yo hoy voy a trabajar lo que son como quien dice cinco puntos que son esenciales, que son marcos en nuestro rostro y son también puntos focales en nuestro rostro que pueden de cierta manera hacernos lucir mejor. Yo siempre digo que aunque no querramos maquillarnos, porque toda mujer pasa por ese momento donde no quiere maquillarse, pero ¿saben qué? ¿saben qué? Porque siempre cuando nos ponemos un poquito de color en el rostro y nos miramos en el espejo, nos saca una sonrisa. Así que hoy te voy a mostrar unos puntos vitales que no debes de dejar de hacer. Yo siempre digo que el marco de los ojos son nuestras cejas. Yo quiero que miren las tuyas, que busques cómo te gustaría que lucieran tus cejas. Si las tienes muy, por decir así, muy claritas o no tienes forma o sencillamente las has perdido, pues quiero que sepas que hay solución. Tenemos lo que se conocen los lápiz perfiladores de ceja para darle forma, pero tenemos también el lápiz que nos va a ayudar a dar forma y rellenar o dar color a nuestra ceja. El truco es el siguiente. Yo siempre digo que busquemos un lápiz de ceja lo más finita en punta posible y que puedas utilizarlo de la siguiente manera. Número uno, el ojo tiene ya una ceja que la forma la tiene natural, porque cuando naces tienes un hueso y esa forma ya está basada en lo que es el hueso tuyo de tu ceja si lo tocas. Así que vamos primero que todo a marcar el comienzo de la ceja con el lápiz. Ahí es donde debe comenzar. El terminar lo vas a hacer pasando el lápiz desde el orificio de la nariz, donde termina finalmente tu ojo, el ángulo de tu ojo, y ahí debe ser lo que se conoce como el final de tu ceja. Así que ahí vas a hacer un puntito, ¿ok? Vas a marcar comienzo, que es justo el orificio hacia la parte superior comienzo de tu ojo, y el final terminando pasando el lápiz recto del orificio de la nariz, pasando por el terminal de tu ojo, y ahí debe ser el final, ¿ves? Ahora, el arco, ese arco que a tantos les encanta, ese arco es bien importante que lo marques de la siguiente manera. Vas a mirar al frente del espejo y vas a colocar el lápiz justo en el mismo medio de lo que conocemos, ¿verdad? Que es la niña, el extremo del arco derecho, o hacia afuera, debo decir, ahí se supone que más o menos sea tu arco. Yo en mi caso, si miro hacia el frente, lo vamos a ver ahí. Y ese es el punto de elevación de tu ceja, que vas a hacer luego que hagas el punto, comenzar a rellenar. Y lo vas a hacer en forma de rayitas, sin tener una línea constante. No hagas esto, no dibujes. Simplemente marca rayitas, rayitas, rayitas para rellenar. De la misma manera lo vas a hacer en el otro lado, el comienzo. No tenemos las cejas perfectas, así que vamos a tratar de rellenarlas. Y bien importante es que el color del lápiz que utilices no sea ni muy oscuro. ¿Por qué? Porque nadie tiene las cejas totalmente negras. Y vamos a tratar de buscar la manera de que el cabello sea una guía. En mi caso, yo lo tengo marrón, así que busco un lápiz de ceja que sea un marrón o un marrón claro. Y esto me va a ayudar a que se vea lo más natural con la base de mi cabello. Y luego, entonces, vas a peinar hacia arriba. Hoy en día existen muchos tratamientos, por decir así, que en micro braiding, donde ya te dibujan pelito a pelito, tus cejas te le dan forma y es un procedimiento fabuloso. ¿Por qué? Porque sencillamente van a rellenarlas, van a poner perfectas en ambos ojos y vas a lucir espectacular. Y eso ya te le da un marco totalmente diferente de vida a tu ceja, a tu ojo, si no tienes vellos, no tienes, ¿verdad? Los pelitos en las cejas. Así que puedes rellenar de esa manera. Otro punto importante va a ser la máscara. Cuando utilizamos máscara, vamos a buscar la manera de que esa pestaña luzca más larga. Así que vamos a buscar una máscara que tenga filamento, si es posible, si así gustas. Y la vas a colocar. Siempre que introduzcas la brocha en el envase, lo sacas, limpias un poco y colócalo sobre la pestaña y lo giras. Coloca y gira. De esa manera, el producto va a quedar impregnado en tu pestaña y va a colocar el filamento o la acera del producto de la máscara. Si no tienes pestañas, si quieres ponerte unas pestañas postizas, busca que esas pestañas postizas sean lo más natural posible. Así que buscamos una pestaña que sea delicada, que puedas cortar, ¿verdad? Y que sea del mismo largo de tu ojo. Y podemos utilizar la pega. Yo tengo una pega que es Pega Liner. Pega Liner. Esta es de Usley Cosmetic. Y esta Pega Liner, lo que yo hago es delinear mi ojo, ya que es un dos en uno. E inmediatamente, vamos a ver si este es el lado correcto, e inmediatamente coloco la pestaña. Ahí está. Vamos a ver aquí. Ahí está. Miren la diferencia de un pálpado con pestaña. Para colocarlo bien, aquí está. Un pálpado con pestaña y un pálpado sin pestaña. Así que ahí tienen una manera también de acentuar tus ojos, darle mayor forma, mejor forma, debo decir. Y lógicamente que ese ojo se vea con vida. Lo dice así, lo dejo así para que puedan ver. Así que esto es un producto nuevo. Se lo consiguen en Usley Cosmetic y ahí pueden tener el delineador y a la misma vez pega de pestañas. Luego entonces, otro producto que es vital. Ya hablamos de la ceja, hablamos del ojo. Si quieres colocar una sola sombra, lo puedes hacer. Un producto que es importantísimo es utilizar entonces para nuestra piel, siempre tener el rostro hidratado. Y entonces vamos a colocar siempre un BB Cream. Si es posible, lo más parecido al tono de tu piel. Este es un BB Cream que yo utilizo para todo el día. Tiene una luminosidad, lo aplico con brocha. Y siempre es recomendable, ¿verdad? Que lo apliquen con la brocha y no con los dedos. Bien importante. Los BB Cream tienen filtro solar, tienen un poco de color. Lo utilizas en todo el rostro. Y si gustas, luego encima, esperas a que se seque y puedes colocar el polvo. También lo vas a aplicar con brocha. Vamos a ponerlo por aquí. Un maquillaje que es sencillo y siempre en movimientos hacia arriba. Eso es bien importante también que lo tengan en mente. Y sin estrujar mucho la piel. Y utilizando brochas, si es posible, que tengas una grande para el polvo, otra para la base. Y de esa manera, no maltratas tu rostro. Y luego, algo bien importante que es el otro punto vital en nuestra boca. Nosotros, y esto también con las que son pacientes con cáncer sobreviviente, los labios se secan mucho. Así que es bien importante que tengamos en mente siempre un producto que los pueda hidratar. Lo que tengo aquí es un lip oil. Lo aplicamos como forma de tratamiento. Pero también lo podemos aplicar antes de ponernos nuestro labial. O sencillamente para hidratar los labios y evitar que se cortee. Lo podemos utilizar antes de acostarnos a dormir. Es un lip oil. No es un gloss. Que se entienda que lo que va a hacer es hidratar y reparar los labios. Y luego, si gustas, puedes también darte lo que se llama forma al labio, dibujándolo. Y puedes entonces colocar color. Otro de los puntos focales de nuestro rostro y que podemos recalcar y resaltar con maquillaje. Son nuestros labios. Somos muy coquetas, siempre estamos hablando. Así que es un punto esencial y que siempre nos va a ayudar a resaltar un poco de nuestra belleza natural. Así que tienen los puntos, cejas, ojos, tienen su base y tienen sus labios. Y por último, siempre es vital dar un poquito de color a las mejillas. Y esto lo podemos hacer con algún blush en un tono que podemos decir que puede ser un bronceado, si así gustas, o un tono peach. Y lo vas a aplicar justo en el hueso del pómulo hacia arriba. Pómulo hacia arriba. Siempre ten en mente una brocha que sea un poco más delgada para que de esa manera lo puedas aplicar y ocupe el espacio justo de tu hueso del pómulo, como lo estoy mostrando aquí. Y es bien sencillo. En el maquillaje es vital tener lo que son las brochas. Las brochas siempre van a ser esencial para una aplicación. Así que siempre debes tener la de la base, la del polvo y la del blush. Y si deseas, pues puedes tener alguna adicional para la sombra. Yo lo que hago es que muchas veces le doy un poquito de color al pálpado con el mismo blush, con una brocha de difuminación. ¿Ok? Y por lo menos aquí tienes la oportunidad, muy sencillamente, de tener un rostro iluminado, maquillado, con productos esenciales que toda mujer tiene en su cartera. Así que espero que hayas tenido la oportunidad de practicar conmigo. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengas con relación a maquillaje, puedes hacerlo escribiéndome en mis redes sociales. María María TV. Los productos que utilicé, Uselay Cosmetics, que también puedes seguirlos en las redes sociales. Y gracias por tu atención. Un abrazo siempre.